Se resisten las victorias visitantes en esta segunda jornada de la segunda división. Llamamos ya nueve partidos disputados y tan solo una victoria foránea en los partidos jugados. El domingo, el Oviedo que sufre su segundo tropiezo de esta liga, empató a uno en el Carlos Tartiere contra el Racing de Ferrol. El Oviedo jugó prácticamente toda la segunda parte y un poquito de la primera con un jugador más, después de que el equipo gallego se quedara con un futbolista menos, pero el cuadro Caraballón no fue capaz sino de sumar un punto ante un Racing de Ferrol que ya suma cuatro unidades en los dos partidos que han jugado y lo han hecho lejos de Amalat. Así que buen inicio de este recién ascendido Racing de Ferrol. El otro equipo asturiano de la categoría sí que logró la victoria en su estadio Sporting de Gijón 3-0. Mirandés 0-0, el Mirandés que había ganado 4-0 en la primera jornada, pues se llevó un resultado abultado en su visita al Molinón, donde el Sporting firmó una gran primera parte en la que marcó los tres goles que le dieron el triunfo. Y en el otro partido jugado el domingo, empate entre Albacete y Amorevieta, 2-2 en el Carlos Belmonte, segundo empate tanto para Manchegos como para Vasco. El Amorevieta se puso por 0-2, el Albacete marcó un gol al filo del descanso, otro nada más empezar el segundo tiempo. Al final reparto de puntos y en el cuadro Castellano-Manchegos, segundo gol de Quiles que también marcó en la primera jornada. Quedan por disputarse el Villarreal B, que se estrenan en casa recibiendo la visita del Eldense, que ya ganó fuera en la primera jornada. Y el partido del Tenerife, que es un juego general Coraz a partir de las 8 y media de la tarde hora. La Canarias se huesca a Tenerife para poner el cierre, el punto y final a esta segunda jornada. El Tenerife que ganó en la primera jornada por un gol a cero. A lo día del Huesca que empató fuera contra el Burgo, el equipo sense que suele jugar con tres centrales, dos carrileros, vamos a ver qué nos ofrece hoy. En rival Blanque Azul el equipo dirigido por Siganda. Y en el Tenerife pues Aitor Sanz será baja por lesión, seguramente será la gran novedad en el once. Entrará Sergio González a priori en el doble pivote junto a Corredera. Ya lo veremos, insisto, a partir de las 8 y media de la tarde cuando arrancará ese partido en el Alcoraz entre Huesca y Tenerife. ¿Qué esperas de lo que queda de la jornada de la Liga Hypermotion? Comenta, dale me gusta y hablemos de segunda división.